Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Vamos a continuar, Elías Santana responde a las vecinas y a los vecinos. Jenny Nieto, somos un conjunto de cinco torres, una tiene contrato con una telefónica. Te preguntan, Elías, ¿el ingreso es de la torre o de todo el conjunto? Elías. Vamos con la cuatro también. Tenemos otra, y nos dice Morelita Romero desde Parque Valencia, en el estado Carabobo. En 2014, separamos la administración de las tres torres. Mantenemos áreas comunes, tenemos ingresos por una repetidora en una de las azoteas, preguntan Elías. Tenemos que compartir ese ingreso con todas las torres, que responde Elías Santana. Esto está en la onda de condominios productivos. Acuérdense, hoy vamos a hablar al final de vecinos emprendedores, pero condominios productivos. ¿Cómo nosotros podemos generar ingresos utilizando nuestras áreas comunes? Por cierto, este sábado y este domingo, en el programa micondominio.com.tv, vamos a tener a Enrique Herrera Silla, abogado, y vamos a hablar de cuál es el andamiaje jurídico para nosotros poder utilizar, sin utilizar la figura del alquiler, poder utilizar estas áreas comunes para generar ingresos. Ahora vamos a las dos vecinas que nos hacen la pregunta. En uno de estos edificios, en el de cinco torres, ellos tienen una sola administración, tienen un solo documento de condominio y lo han llevado de una manera conjunta. Entonces, cualquier ingreso que se produzca en esas áreas comunes, ese ingreso va a estar destinado al conjunto de la comunidad. Así como cuando se echa a perder el ascensor de la Torre 2, todos hacen el aporte para ese ascensor de la Torre 2. En el segundo caso, que ya ellos hicieron una especie de separación, Juancho, supongo yo que es fundamentado y si no le doy la idea de consultar el artículo 22 de la Ley de Propiedad Horizontal, que nos brinda esa posibilidad de hacer administraciones parciales, tienen un solo documento de condominio y tienen una administración conjunta de las áreas comunes de las torres. Pero ellos separaron la administración, los gastos, los ingresos de cada torre. En ese caso, que ya se hizo en el 2014, si mal no recuerdo, el ingreso es para esa torre, porque esa torre se encarga de su ascensor, se encarga de su azotea, de su conserje. Entonces, lo que ingrese también es decidido por esa comunidad de propietarios. Son dos casos diferentes que tienen que ver con lo que hayan hecho ellos, si funcionan como un solo condominio o como condominios que tienen un conjunto, pero que también tienen administraciones separadas. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron, micondominio.com, en El Solidario. Continuar. Continuar. Notar. Ve. Contar. Atascensuar. ¡T skeure. Un. Te. Continuar.